Carlos Peña, alcalde de Zacatecas, comentó que para el 2014, el municipio capitalino contará con un recurso destinado por la Federación de 20 millones de pesos para la prevención del delito. Fue con la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana que dirige Roberto Campa, estuvimos con él planeando lo que es el presupuesto para lo que será la materia de prevención en los municipios de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo. Nosotros llevamos además de la continuación y el seguimiento al polígono que se tiene en materia de prevención, que es la colonia minera, Las Palmas, Lomas de la Pimienta, buscamos ampliarlo justamente a esta zona, a lo que es Lorito, a lo que es Las Huertas, a lo que es Huerta Vieja, para buscar también fomentar la prevención aquí con proyectos, con cursos, con capacitación para jóvenes, para adolescentes, para madres y padres de familia, con la escuela para padres, que fue un compromiso que yo hice y que tiene que arrancar ya en el próximo mes de abril, a más tardar, ya con presupuesto que habrán de autorizarnos, dejamos ya nosotros nuestro proyecto de ejercer el recurso que estará destinado para nosotros, que en este caso obedece a 20 millones de pesos. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.